¿Qué tal? Bienvenidos a una semana más de las 4 a las 4. Yo soy David Armenta, comenzamos. Es muy importante que no minimicemos ningún peligro, que si no tenemos a qué salir, pues que mejor permanezcamos en casa y pues identificar por supuesto las zonas de alto riesgo, tenemos los refugios temporales, estamos preparadas, estamos preparados. Ante el paso de la ahora tormenta tropical Max, el Consejo Estatal de Protección Civil, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se mantiene desde el primer minuto en sesión permanente y alerta ante las contingencias que se van generando. Nuevamente pedirles a todas y a todos ustedes que nos apoyen con la prevención. La prevención siempre decimos que es tarea de todas y de todos. Además, esta mañana, durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, la mandataria precisó que en equipo con la Federación y Municipios, han reforzado los trabajos de prevención, precaución y coordinación, procurando en todo momento salvaguardar la integridad de las familias guerrerenses. Estamos listos, estamos preparados ante cualquier escenario y atendiendo puntualmente esta contingencia con absoluta coordinación. Con la participación de 46 jóvenes de las ocho regiones, la Secretaría de la Juventud realizó el Parlamento Juvenil desde la tribuna del Congreso local, abordando temas como la representación política de los pueblos originarios y afromexicanos, seguridad social, atención y erradicación de adicciones, derecho a la educación, sexuales y reproductivos, derechos culturales y derechos de las personas jóvenes con discapacidad. En Cochopa el Grande, el DIF realizó la Feria de los Servicios en tu Comunidad Transformando Familias, entre otros insumos, entregaron lentes gratuitos, consultas médicas, medicamentos, paquetes de higiene personal y aseo del hogar, además de orientación de los diversos programas asistenciales. Y recuerde, el fenómeno meteorológico Max tocó tierra desde mediodía en Petatlán, generando lluvias intensas y fuertes rachas de viento en los municipios de la Costa Grande. Por ello, no cruce ríos y arroyos, no entre a playas, permanezca en un lugar seguro, no toque postes, cajas de luz o cables, asegure objetos que puedan volarse y no saque la basura. En caso de emergencia, llame al 911.